¿Cuántas veces te dije llorando? No sueñes conmigo, ni me eches mentira, porque vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando estuve, me siento bonito, pero cuando vaca, esto duele mucho. Yo lo ve, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Gloria, que tu cuerpo se seque, y que de repente se me lleve el viento. Yo lo ve, hoy te encuentras perdida, y yo me he mentido. No es que tengas, yo odio contigo, y quiero decirte. Yo es tu mala suerte, pero si viviría agradecido, que en estos momentos, me llega la muerte. Yo lo ve, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Que tu cuerpo se seque, y que de repente se me lleve el viento. Yo lo ve, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida.